Oye, a ti el Núñez, bienvenido a Colombia y a Valledupar, hermano. Aquí está mi canto para todos los panameños. Muchas gracias, canario. Ay, hombre, en cada recuerdo que guardo está inevitable tu imagen. Cómo el tiempo en los años y en las venas la sangre. Cómo el tiempo en los años y en las venas la sangre. El tindón en mi pecho se enciende, se agita. No puedo olvidarte tantas cosas bellas de ti que me invaden. No puedo escapar de sentir tanto amor. Manantial de ilusión, eres tú mi adorada. Mi dicha, mi fe, mi pecado. Mi canto, mis penas, mi risa, mi llanto. Mi luz, mi tiniebla, presente, pasado. Verdad y leyenda. Mi día, mi noche, mi sol. Mi luna, mi estrella. Mi cielo, mi tierra. Lo dulce, lo amargo. Mi paz, mi zozobra. Amor sin fronteras. Mi día, mi noche, mi sol. Mi cielo, mi luna, mi tierra. Mi paz, mi zozobra, este amor. Lo dulce, lo amargo, mi Dios. Mi gran amigo en Monterrey, Luis Meléndez. Y en Panamá, mi otro gran amigo, Juan Jiménez. Tur J.M. Y los amigos de Centros Médicos, Anel, muchas gracias. Bolívar Pinto, en la chorrera. Y mi hermanazo, el chino NG Investment. ¡Hey, hombre! ¡Qué bonito! Ayer es un pasado muerto. La vida no tiene reemplazo. ¿Por qué perder el tiempo? Si aquí estamos de paso. Pasajeros comunes, aquí en este mundo, somos los humanos, que en cada momento, juntos que vivamos. Volvamos, volvámonos uno en el mismo, los dos. La vida no tiene reemplazo. Ya no puede perder, mi adorada que sea. Mi radish, mi compañero. Mi día, mi noche, mi sol. Mi luna, mi estrella, mi cielo, mi tierra, lo dulce, lo amargo, mi paz, mi zozobra, amor sin frontera. Mi día, mi noche, mi sol, mi cielo, mi luna, mi tierra, mi paz, mi zozobra, ese amor, lo dulce, lo amargo, mi Dios. Ay, yo venido, es que todo lo puede.